La sangre me cae por los ojos Descubren lagrimas del rojo La sangre me cae por los ojos Descubren lagrimas del rojo La sangre me cae por los ojos Descubren lagrimas del rojo La sangre me cae por los ojos Descubren lagrimas del rojo La sangre me cae por los ojos 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. David Reed, age 34, murdered in his home on May 3rd. Mrs. Reed shot twice, but survived. This man's identity is unknown. He was believed to be between 30 and 40 years old. He wore a white hood and was known only as the Phantom Killer. He was believed to be between 30 and 40 years old. Thank you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Aquí se acaba el corrido La muerte se lo llevó La muerte se ha mirado en tu voz Lo que tú no me dices Resulta siempre en lo oscuro El ser conmigo en tiempo es Encarcelado en el peligro Esperaciones no hay más Dependiendo de tus sentidos Menos de lo que tú no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!